Hola, buenas tardes. No, bien, me siento muy bien. Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro.